En la cuarta privada de la Noria, en inmediaciones del centro de Oaxaca, un registro del drenaje se tapó a causa de la tierra dejada por los trabajadores que realizan obras hidráulicas. A través de una denuncia anónima, se informó que a causa de este bloqueo en la coladera, el agua de las lluvias y de las casas no puede fluir de forma adecuada. Pues es que va un lento para trabajar, ¿no? Y mire aquí, mire aquí, se tapó, está tapado, entonces llueve y entonces ¿dónde se va el agua? Pero está tapado de tierra. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando aquí las obras para...? No sé, no me acuerdo, pero sí llevan varios, como tres meses, pero es que van poco a poco, por las privadas y todo eso. Ante esta situación, vecinos afectados, principalmente los que viven en la citada calle, exigen que se retire la tierra, que bloquee el paso del líquido para que sus instalaciones no sufran averías, sobre todo con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina. Están metiendo la tubería nueva, pero es que van por aquí, por allá, entonces van a agarrar por partes, ¿no? De igual forma, quienes viven en el tramo comprendido entre las calles Xochitl y La Carbonera, acusan que son ya tres meses de que estas obras comenzaron y no ven para cuándo puedan concluir, pues, afirman, las maniobras se llevan a cabo lentamente y sin un aparente orden establecido por el encargado de las obras. Cabe señalar que, aunque existe molestia entre los vecinos, estos admiten su parte de responsabilidad, ya que ellos mismos fueron quienes permitieron y solicitaron que se les renovara la instalación hidráulica a lo largo de toda la calle. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.